...y el mundo. Presidentes de Centroamérica y México firman importantes acuerdos. Los presidentes de Centroamérica, México y Panamá concluyeron ayer una importante reunión en Costa Rica, en donde acordaron impulsar la cooperación para combatir la pobreza que afecta a estas naciones. La reunión permitió la firma de importantes acuerdos económicos y políticos entre las ocho naciones presentes en esta cumbre, denominada Tuxtla II. Los presidentes Álvaro Arzú de Guatemala, José Figueres de Costa Rica, Armando Calderón Sol del Salvador, Roberto Reina de Honduras, Violeta Chamorro de Nicaragua, Manuel Esquivel, primer ministro de Belice y Ernesto Cedillo de México, se comprometieron a apoyar el proceso de paz de nuestro país. Pero esta reunión también permitió vislumbrar un mejor futuro para la región en materia económica. Creemos que ya el mundo quiere ver el área centroamericana como una gran nación, como una sola nación. Y el esfuerzo conjunto con los mandatarios del área centroamericana nos permitirá efectivamente lograr ese gran objetivo de la gran patria centroamericana. Para aprovechar el tiempo, los presidentes realizaron desayunos de trabajo, donde abordaron los temas de interés regional. Durante la conferencia de prensa, Álvaro Arzú fue cuestionado sobre la posibilidad que el ejército zapatista mexicano tenga armas entregadas por la guerrilla, a lo que respondió así. Desconozco si el armamento que usa la guerrilla zapatista proviene de Guatemala, o si el de Guatemala proviene de la guerrilla zapatista. Quizás ellos ya echaron a un tratado de libre comercio, antes que nosotros. Pero sí, quiero decirle que nosotros nos sentimos muy halagados de la solidaridad de los presidentes centroamericanos y de México, apoyando las pláticas, las conversaciones que iniciamos incluso antes de la segunda vuelta electoral en mi país, y que no lo hacemos detenido un solo momento. Cada semana hemos tenido reuniones. Yo asistí a la primera para desempantanar el incierto proceso que se encontraba anteriormente. También los cancilleres de la región tuvieron una agenda de trabajo muy cargada y discutieron sobre temas económicos y políticos. Y el mundo.